¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la Guaira! ¡Que viva el PSUV! Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, en verdad, venir para la Guaira siempre es motivo de alegría, porque la Guaira es alegría revolucionaria, es entusiasmo, es amor por esta revolución. Agradezco a nuestro hermano gobernador, Jorge Luis García Carneiro, a Darío Vivas, vicepresidente para el Estado de la Guaira, a nuestro alcalde José Alejandro Terán, a los compañeros y compañeras de la Dirección Nacional del Partido aquí presente, Marita está también por ahí, saludamos a todas y a todos, pero sobre todo saludamos, queridos hermanos, a perdón, a los compañeros del Consejo Político Consultivo, pero sobre todo saludamos a la gente, al pueblo de la Guaira, al pueblo que está en la calle, que lucha, que resiste y que vence, y que vence, un pueblo noble, un pueblo noble. Es este Estado, como dice uno, el pecho de América, es el pecho de América, de nuestra patria. Y la derecha ha querido por muchas vías desestabilizar el Estado Vargas y no han podido. Y el pueblo de Vargas ha sido tan noble que no solo cuida Vargas, no solo cuida la Guaira, sino que se va para Caracas también a cuidar Caracas, a apoyar a los hermanos y a las hermanas de Caracas. Un pueblo que no se rinde en ninguna circunstancia. Y eso a nosotros nos llena de emoción y de fuerza, porque son las enseñanzas del comandante Hugo Chávez a nuestro pueblo, las enseñanzas de la revolución bolivariana, los sueños del comandante Hugo Chávez. Soñaba el comandante Chávez, sueña el comandante Chávez, Jorge. Y algún día tenemos que cumplirlo. Que el que llegue a Caracas, el que llegue aquí a la Guaira, tiene que ver una estatua del Libertador en pleno Guaraira Repano, que se vea grandota. Todo el que llegue y que sepa que está llegando a tierra de libertadores, está llegando a tierras libres, soberanas e independientes. Es el Libertador Simón Bolívar, el mayor ejemplo para el mundo de lo que significa ser libre, de dejar y abandonar todo por lo que creía. Y Hugo Chávez, un auténtico bolivariano, un profundo bolivariano, no hizo otra cosa sino hacer lo que hizo Bolívar. Se desprendió de todo, absolutamente de todo. Apartó inclusive hasta su familia, por lo que él creía, por el pueblo. Su salud, su salud. Pudo él haberse atendido médicamente, pero prefirió entregarse al pueblo. Pudo él haberse cuidado un poco más su salud, pero prefirió entregarse a nuestro pueblo. Y ese pueblo hoy día, le demuestra al comandante Hugo Chávez que no haró en el mar. Ese pueblo hoy día le demuestra a la burguesía y al imperialismo que aquí está Chávez cada día más presente en la cara, en los brazos, en los ojos de niños como José David que está aquí. Como José David, esta es la patria nuestra. Esta es la patria, la patria de los niños por ellos y de las niñas. Por ellos es esta lucha hoy que nos toca a nosotros para que no les toque a ellos. Para que no les toque a ellos y puedan disfrutar de una patria libre, soberana e independiente. Algo debemos estar haciendo muy bien los venezolanos y las venezolanas que el imperialismo no nos ha dejado descansar en 20 años. Algo debe estarle doliendo porque son dos modelos contrapuestos. Son dos modelos. El modelo capitalista que destruye pueblos y mundos y el modelo socialista que va avanzando junto al pueblo con una altísima carga de humanidad y de atención al pueblo. En primera instancia. Y son dos modelos. Yo ayer lo decía en Caracas cuando estábamos juramentando al equipo político estadal. El mundo se pregunta ¿qué están haciendo en Venezuela? ¿qué hace el pueblo de Venezuela para soportar todos los ataques del imperialismo? Y no de cualquier imperio estamos hablando del imperio más poderoso del mundo de todos los tiempos. Pero además gobernado por los locos más locos de todos los tiempos. y nosotros aquí estamos de pie de pie no nos rendimos ni nos vamos a rendir. No nos rendimos ni nos vamos a rendir. ¿Por qué? El mundo se pregunta vienen compañeros de otros pueblos a ver qué es lo que está pasando en Venezuela y saben lo que está pasando que aquí hay un pueblo digno que aquí hay mujeres que son dignas que saben lo que se están jugando que es el futuro de la patria. Que aquí hay trabajadores que saben lo que se están jugando vienen ellos con el disfraz con el disfraz de ofrecer y nunca cumplir. Ahora menos mal García Carneiro que nos pasaron la el primero de mayo si es la cosa. Ya dijeron que el primero de mayo si es ojalá que no que no se vayan a meter con Semana Santa ¿verdad? No, no ya no dijeron ya el autoproclamado dijo el primero de mayo hay que creerle porque es un hombre de palabra ha tenido muchas palabras todos estos días 5 de enero ¿qué pasó? Nada 10 de enero ¿qué pasó? 11 de enero 23 de enero ¿qué pasó? 2 de febrero ¿qué pasó? 4 de febrero ¿qué pasó? 12 de febrero ¿qué pasó? 15 de febrero ¿qué pasó? 23 de febrero ¿qué pasó? y de ahí para adelante hasta ahora el primero de mayo, ahora sí. Pero yo sí creo que ha pasado algo. ¿Saben qué ha pasado? ¿Saben lo que ha pasado? Que estos días de acoso, de bloqueo, de insania mental del imperialismo, este pueblo de Venezuela, el pueblo noble de Venezuela, lo ha usado para forjar aún más su conciencia. Lo ha utilizado para forjar aún más su conciencia. Y si alguien de algunos tenía dudas el 5 de enero, yo les garantizo que hoy muchos de los que tenían dudas están restiados hoy más que nunca con la revolución bolivariana y con la necesidad de nosotros ser libres y soberanos. Ante las mentiras y la manipulación de quienes creen que porque tienen el apoyo de Estados Unidos nos van a asustar a nosotros. ¿Nos van a asustar a nosotros? ¿La Guaira está asustada? Por aquí no van a pasar. Por aquí no van a pasar. Y además, miren, la Guaira. García Carneiro hablaba del 11 de abril, 12 de abril. Este es un soldado leal a quien ustedes tienen de gobernador. Este es un hermano de Hugo Chávez. Amó y ama al comandante Chávez como un hermano. Y es verdad, solo los comandantes de batallón y él. Es verdad, los comandantes de batallón, que padrino era un comandante de batallón para esa época, del batallón Bolívar y él. Fueron los primeros que levantaron la bandera de Hugo Chávez y no la han soltado todavía. Y no, no la van a asustar. ¿Y este pueblo de La Guaira? Yo estaba aquí en Vargas. Yo me vine para acá en Vargas, 11, llegué a La Matica, al barrio La Matica, de Los Teques, y me vine por aquí, por Carayaca. Y por ahí estaba. Me vine el 12 en la noche, estaban tocando... 12, ¿verdad? Sí. Aquí Cacerola, en Montesano. Por ahí me metí. Y el 13, cuando subimos, qué pueblo tan noble el de Vargas. Pueblo inmediatamente formó barricadas por toda la autopista, por ahí no pasaba nadie. Nadie. Se lo estoy diciendo con tiempo, señores escuálidos. No se los estoy diciendo para mamar gallo. Si ustedes intentan algo, por aquí no va a pasar nadie. Ni va a entrar, ni va a salir. Ni va a entrar, ni va a salir. No digan que no se los dije. No digan que no se los dije. No digan que no se los dije. Nos andan buscando por todos lados para que nos volvamos locos. Nosotros no nos vamos a volver locos porque estamos bateando. Por cierto, ¿dónde están los tiburones de la guaira? Aquí somos campeones. Nosotros no nos gana nadie. Nadie nos gana aquí. Hay unos coleados magallaneros aquí que si los mandan a levantar la mano, no los levantan. Fíjate cómo somos nosotros de tolerantes, pues. ¡Que vivan los tiburones de la guaira! ¡Más nada! Nos andan buscando por todos lados para que nosotros pisemos el peine. Aquí nadie se desespera. Este juego lo estamos ganando nosotros 23 a 0 en el noveno inning. Hay tres en base y está bateando Nicolás Maduro. Nadie se desespera. Nadie se desespera aquí. Calma y cordura. Cabeza fría y nervios de acero. Cabeza fría y nervios de acero. Los desesperados son ellos. Los que engañaron a los gringos son ellos. Que le dijeron, García Carneiro, que iban a tener la mitad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con ellos. ¿Cuál mitad será? Yo no sé cuál mitad. Le dijeron que habían conseguido al pueblo. ¿Cuál pueblo? Siguen en las mismas. No tienen ni pueblo ni tienen Fuerza Armada. Por eso la revolución bolivariana cada día se fortalece ante la adversidad, ante los obstáculos, ante los bloqueos, ante las sanciones, ante la locura imperialista. Y yo debo decir y hacer un reconocimiento a todos los partidos del gran pueblo patriótico, a todos los movimientos sociales, pero debo hacerle un reconocimiento especialísimo al Partido Socialista Unido de Venezuela. La más firme garantía de la revolución bolivariana es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hoy estamos desplegados. Hemos decretado los días viernes en el partido, viernes de organización, organización, revisar todo lo que sea organizativo dentro del partido, dentro de las UBCH, patrulleros y patrulleras, las RAS, ahora con las Unidades Populares de Defensa Integral y ahora con las cuadrillas de defensores y defensoras de la paz que tiene a los amargados de infarto. No pueden ver un motorizado en una moto 150, colectivo, un colectivo, un colectivo. Si anduviese en una Harley de Abilson, no le dijeran colectivo, sino adiós pavo. Un pavo Togwell. Entonces persiguen al pueblo solo por parecer pobre. Es el odio contra nuestro pueblo, el odio de clases, de ellos contra nuestro pueblo. No saben que ese que anda en su motico pequeñita es más libre que ellos. No es esclavo de nadie, no es esclavo de ninguna tarjeta de crédito, no es esclavo de los gringos, no es esclavo de ninguno de ellos porque es libre. Es libre. Entonces nos andan acosando que somos los colectivos. Yo soy de un gran colectivo, yo soy un colectivo chavista. Aquí no somos todos de colectivo. Levante la mano los que son de colectivo para ver. Bueno, si vienen para acá van a encontrar un gentío, escuálido. un gran colectivo chavista, bolivariano, revolucionario, en defensa de la patria, de la revolución bolivariana, de la constitución, de la paz, de la paz, de nuestra patria. Ellos van a entender algún día que todo lo que estamos haciendo es inclusive por ellos mismos. Esa locura que tienen de invitar todos los días a que mañana sí los tiene locos, los tiene desesperados, decepcionados, desilusionados porque le ofrecen que se van a liberar del régimen de Maduro y de los chavistas y al día siguiente no ha pasado nada aquí. Mientras tanto nosotros le decimos lo afirmamos y lo hacemos. Más nunca volverán a gobernar la patria de Bolívar y de Chávez. Sin hacer mucha bulla. Están inhabilitados políticamente la gente de la derecha, ese liderazgo o ese pseudo liderazgo, esa dirigencia para gobernar este país. Quien todos los días se alegra porque le cortan la luz al pueblo porque no hay agua en determinado sector y hacen fiesta y acusan a Nicolás Maduro cuando son ellos los culpables, no tiene autoridad moral para exigirle ningún sacrificio al pueblo. No tiene ninguna autoridad moral para pararse delante del pueblo y decirle nosotros sí te vamos a dar a ti de todo, de todo, mosca, las ovejas, perdón, los lobos con pieles de ovejas. Ellos son especialistas en la manipulación. Por eso yo al Partido Socialista Unido de Venezuela que ha pasado junto a Chávez y a Nicolás todo este vaporón. Apenas tenemos 13 años, vamos a cumplir el 15 de diciembre. 13 añitos apenas y hoy estamos juramentando los equipos políticos estadales por toda Venezuela que no los habíamos hecho antes por la misma situación política de acoso a nuestro pueblo y teníamos otro frente pero ya no, no es que vamos a descuidar el otro sino que también hay que ir a la organización y decía que los viernes son de organización son de adiestramiento adiestramiento de enseñanza de entrenamiento ¿por qué? porque nosotros debemos practicar lo que vamos a hacer para que nadie nos agarre fuera de base ¿ves? un bateador sabe hacerle swing a una pelota porque practica porque practica si usted llega a un bate quebrado de esos escuálidos a jugar a béisbol que en su vida han bateado ni chapita están ponchados nosotros no nosotros andamos en la calle entrenándonos todos los días nosotros si jugamos chapita y pelotiquegoma y todo y el tercero es el área productiva hermano García Carneiro debemos nosotros desencadenar una gran fuerza productiva sobre todo de los alimentos que nosotros necesitamos aquí mismo en Carayaca ustedes saben ahí se para allá para allá para de aquí en Carayaca ustedes saben cuánta hortaliza se produce allí cuánta hortaliza se habla que más del 25% de las hortalizas de Venezuela se producen ahí pudiera ser mayor la cantidad pero además es fácil acceso cuánto podemos nosotros producir de alimentos para nosotros mismos es una tarea pendiente que tenemos es una tarea que se hace desde lo pequeño desde un pedacito de terreno ahí se puede sembrar ahí se puede cultivar y nosotros podemos hacerlo porque somos campesinos y sabemos cómo hacerlo y no se nos quita nada haciéndolo entonces organización adiestramiento y entrenamiento y producción todo eso en qué redunda en defensa de la patria todo eso redunda en defensa de la patria una buena organización para defendernos bien adiestrados para evitar que nos ataquen y producir para no ser dependientes de nadie y nos estaremos defendiendo por eso el Partido Socialista Unido de Venezuela yo me siento extraordinariamente orgulloso de lo que ha hecho en estos 13 años de verdad servimos para ganar elecciones y estamos demostrando hoy que servimos para hacer una revolución también que somos ejemplos para el mundo de cómo se hace una revolución en paz en paz pero como dijo nuestro comandante Chávez nosotros somos pacíficos absolutamente pacíficos pero no desarmados es una revolución que tiene las armas para defenderse todas desde la ideológica hasta las armas materiales para defendernos es más hasta las ganas de defendernos las tenemos entonces no 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 le comamos chantaje a nadie hay los colectivos saben quienes son violentos terroristas los que queman seres humanos vivos jamás usted va a encontrar en el chavismo alguien que aplaude una atrocidad como quemar vivo un ser humano alguien que aplaude a una atrocidad de poner una guaya para que se maten los venezolanos que van en una moto o que poner francotiradores como lo hacen ellos o de llamar por las redes sociales que es la moda a matar a los hijos de los chavistas para enseñarlos que horrible que terrible es el germen del odio que hay que arrancar y erradicar del corazón de todos ellos como con nuestro trabajo y nuestro ejemplo nosotros no le pedimos aquí carnet político a nadie para avanzar si alguien está enfermo está enfermo necesita la atención y lo atendemos no le pedimos carnet político a nadie cuánto pueblo nuestro chavista no le han entregado su casa y dice no me han entregado casa a mí pero se le entregaron a un escuálido no le preguntamos a nadie basta que la necesite o cuando se entrega la caja clac a quien se le entrega a todos y a todas en estos días días vi en estos días vi hasta un señor que sale con un papagayo por ahí recibiendo su caja clac en la mañana y en la tarde con un papagayo atacando al gobierno pero bueno así son ellos nosotros no le pedimos a nadie nunca 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 ni con Chávez ni con Nicolás hemos hecho discriminación política de ningún tipo y ahí está el Partido Socialista Unido de Venezuela como instrumento fundamental de esta revolución boliviana estos compañeros y compañeras que hoy asumen esta responsabilidad ante ustedes compañeros y compañeras de aquí de la Guaira del equipo político estadal y del consejo político consultivo de aquí de la Guaira en verdad es una gran responsabilidad y miren no sé si suena bien decirlo pero este estos compañeros y estas compañeras se parecen al pueblo son pueblo y el partido mientras más se parezca al pueblo será un partido mucho más chavista mucho más revolucionario mucho más socialista mucho más bolivariano porque es la reivindicación del pueblo no de las élites políticas y hoy nos sentimos de verdad cuando vemos es el pueblo desde las mujeres los trabajadores la juventud los hermanos y hermanas con discapacidad todos y todas se sienten ahí miren el profesor miren el compañero que es ingeniero que trabaja el pescador la pescadora la compañera que es legisladora que es concejal son los nuevos liderazgos que van surgiendo al calor de una revolución no son los liderazgos de una carpetica que se manda desde Caracas yo me siento de verdad muy contento y como me siento contento estoy en la obligación de exigirles de exigirles máxima dedicación a los trabajos del partido quien no pueda tiene que decirlo hoy o mañana lo dice mira yo no puedo porque no estoy bien de salud o tengo un compromiso en tres meses y en tres meses me verás en primera fila pero es bueno decirlo con tiempo porque como dice Fidel Castro se es revolucionario o se puede ser revolucionario hasta no estorbando le damos un espacio al que si pueda al que si quiera por ahora y cuando la persona esté dispuesta bueno aquí estoy yo presente es revolucionario decir cuando uno no puede no asumir funciones que no puede ejecutar solo por asumirla tienen una gran responsabilidad lo ha dicho Darío y lo dijo García Carneiro hoy Vargas goza de una indestructible unidad el equipo perfecto el compañero García Carneiro y nuestro hermano José Alejandro alcaldía gobernación partido gobierno pueblo y debe ser así con nuestra fuerza armada nacional bolivariana cuando y yo debo decirles perdón García Carneiro que yo soy el culpable que Darío esté aquí en Vargas verdad Darío yo soy el culpable yo fui que lo mandé para acá y le digo usted se va para allá ese estado es 100% chavista y ahí tienen que acabarse las peleas ahí tenemos que marchar juntos a levantar una sola bandera la bandera del chavismo hoy Darío puede decir misión cumplida no pero él se queda aquí no se va Darío puede decir misión cumplida pero nosotros en nuestras manos está hacer que más nunca haya aquí grupos de ningún tipo el único grupo que debe haber es el grupo del chavismo del cual debemos sentirnos todas y todos orgullosos de pertenecer yo quiero si ustedes me permiten juramentar a estos compañeros y estas compañeras si se ponen de pie y juramos todos porque ustedes tienen que exigirle a ellos tenemos que exigirle a todos ¿ah? allá está amenazando a uno levantamos la la mano izquierda ¿sabe? perdón bájenlo un momentico porque le voy a mamar a ellos los escuálidos miren los escuálidos nos ven a jurar jurando a nosotros y ellos creen que los juramentos de nosotros son como los de ellos que se paran en una plaza jurar cuatro pendejadas y nadie les para y nadie les cumple cuando un chavista jura está poniendo su alma su vida y su corazón para cumplir su palabra no juramos por una pantalla de televisión no juramos por una foto de internet de twitter de instagram no no juramos por la patria juramos por la vida juramos por la verdad juramos ahora así pues levantemos la mano el que la izquierda que está al lado del corazón sea la que está cerquita del corazón juro repitan conmigo juro por el dios de mis padres juro por mi honor juro por mi vida juro por ellos juro por ellos que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma ni reposo a mi alma hasta hasta que mis funciones mis funciones como parte como parte como parte del equipo del equipo político político estadal político y del consejo político consultivo del PSUV no me sienta sin ningún temor para cumplir las funciones las tareas que me asignen los reglamentos el estatuto el libro rojo de nuestro partido PSUV juro por Bolívar juro por Chávez juro por el pueblo juro por la patria que nada ni nadie podrá hacerme desistir de cumplir mis obligaciones juro serle a la Bolívar a Chávez a Maduro al PSUV al pueblo a la patria a la revolución juro que hoy mañana y siempre levantaré las banderas del chavismo las banderas de la patria las banderas de la revolución lo juro lo juro lo juro si así lo hicieren que Dios y la patria os premie si no este pueblo les va a reclamar severamente en la calle que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la Guaira que viva García Carneiro que viva el PSUV independencia y patria socialista Quedan ustedes juramentados como equipo político estadal del partido socialista unido de Venezuela y consejo político consultivo de nuestro partido en el estado La Guaira y que vivan los tiburones de La Guaira independencia y patria socialista Buenas noches hermanos y hermanas ¡Gracias! ¡Gracias!